Ramiro, bienvenido. ¿Cómo andan? Buenas tardes. Buenas, me estoy riendo, me estoy riendo mucho. ¿Gato o perro? Ah, gato. Gato. Muy bien. Fundamente. No molesta el gato. Ahí está. Sí molesta, deja pelo, Ramiro. No, no está Ramiro. No hay que sacarlo a pasear a nada. Claro, no se maneja. Yo tengo vecinos que lo sacan con una correa. Sí, vi algún. Agradecen a alguien. O sea, está jugando un cigarrillo a la puerta y el gato paseando con una correa. Pero ese es antinatural. El famoso método anticonceptivo. Tiene el trato. Mirá, yo sé que Ramiro es todo ordenado con la cuestión económica. Seguramente que... Con la cuestión económica. Ah, y aparte el gasto más económico, sí. Pero, un gasto innecesario, ¿qué haría? Porque, a ver, pequeemos, pensemos. Sí, sí, sí. Pensemos de lo que... Algo para el auto. Me indigna que sea tan ordenado. Lo que hago, lo que hago realmente es calzado. Ah, ahí está. Tiene esta cuestión ahí. Ese compramos, ¿qué hay unas pepés que tiene? ¿Qué hay unas llantas? Alta llanta. ¿Qué hay unas pepés que tiene? Sí, sí, sí. Ahí está. El calzado. Porque aparte camina mucho el señor. Nosotros con el chese lo tenemos. Ah, sí lo haremos cruzado ahí. Le gritamos a vivo a vos. Lo uso, lo uso. Y como él no nos escucha, aprovechamos para gritarle muy fuerte y que quede más sin que él sepa. ¿Y él no lo escucha? ¿O hace que no nos escucha? Ramiro del vuelo a plata, algo de eso. Tema de hoy, a ver, vacaciones. ¡Oh, qué gas! Ya empezamos, Ramiro. Ya uno se enloquice porque no ahorró nada en todo el año. Me parece que alguien está proyectando. A tarquetear y a pagar en 78 cuotas. Ya le pregunté, ¿este segmento fue para usted o para la gente? Todavía ni un pep. Ramiro, todo tuyo. Bueno, sí, estamos en la época, estamos en la temporada. Y bueno, la gente me pregunta, una chica me dice, ¿no es mejor irse vacaciones pagando el viaje en cuotas fijas en vez de usar los ahorros? Ya que los ahorros los tengo por las dudas. El tema es que el ahorro se te está desvalorizando y a qué tasa vas a pagar esas cuotas, ¿no? Por lo que si ya tenés la plata ahorrada, usala para irte a la casa. Ese es un tema, si la plata está ahorrada, ¿es un mensaje diciendo gastala también? Y tarde o temprano la vas a gastar. Postergaste el... Pero estoy ahorrando para gastar, no es algo... Exacto, exacto. ¿Y para qué va a ahorrar? Y para más adelante, por eso. ¿A vos te agarras más? ¿Pero en algún momento es más adelante cuando tiene que llegar? En algún momento llega, claro. Entonces una cosa es ahorrar para tener un ahorro, para irte a vacaciones, para lo que necesite. Otra cosa es, bueno, otro dinero para invertir. Porque yo lo que preguntaba era, ¿con qué plata te vas de vacaciones? ¿Con ahorros o con deuda? Obviamente que la mayoría de la gente que me sigue a mí invierte, entonces que la mayoría me puso con ahorro o me miente en la encuesta. Y me ponía con deuda, pero muchos me ponían, no, me voy con la plata de las inversiones. Si tu inversión te genera una renta para irte a vacaciones, es joya, buenísimo, buenísimo. ¿Eso sería como lo ideal? Sería el ideal, sí, sin duda. Pero no sacar la plata de las inversiones para irte a vacaciones. Sería como romper el chanchito, digamos, para, no sé, vender un departamento para irte a vacaciones. Claro, es algo que por tu trabajo sea una inversión en irte a vacaciones porque estás quemado. Sí, bueno. Es que es necesario, yo creo que es necesario para todos, digamos, desconectarse, ¿no? Vacaciones, viene, no sé, del latín venía como dejar de existir, viene por ahí la palabra, no me acuerdo bien, pero viene ahí como... Claro, viene por el lado de vacantes. Claro, como no existir, y creo que es necesario para todos. El tema es qué gasto vas a hacer, porque poderte vacaciones y gastarte un monto, podés gastar diez veces más. Claro, eso. O sea, es el tipo de persona, a mí, por ejemplo, que he viajado bastante, hay viajes que son más baratos que quedarse en tu propia ciudad. La palabra vacaciones, vacación que solemos utilizar en plural, vacaciones, viene del latín vacatio o vacationis. ¿Dispensa de un trabajo o una obligación, tiempo en que un cargo estaba vacante o desocupado? No estoy disponible. No estoy disponible. No existo. ¿Estar vacío o estar desocupado? No existo. Digo, no tenés ahorros, no invertiste, ya está, y te crees. Eso de, eso lo venimos hablando también, de pagar en cuotas, ¿conviene en esa instancia? Si no te queda otra, sí, el tema es, no te la delires en las vacaciones, no te la delires, digamos. Ser razonable, digamos, para el lugar que vas a elegir. Y también ver el tiempo. Algo que, por ejemplo, vos hablábamos otra vez, que vos decías, bueno, espero y febrero. Claro, no te vayas a la primera quincena de enero. Si no podés, capaz que... Claro. El tema es cuándo te dan las vacaciones también en tu trabajo. Sí, sí, hay un montón de cuestiones, pero en lo económico, digamos, eso puede también ser una cuestión. Otra chica me puso, que con los amigos habían organizado una escapada, y que le invitan a ella, y ella le dijo que no, porque no quería generar deuda, y el amigo le dijo, pero pagalo con tarjeta y listo. Y ella le dijo, no, me estoy generando un compromiso a futuro de devolver algo por un gasto pasado, porque, o sea, a las vacaciones ya lo hiciste, ya te fuiste, y cuando volvés, te queda todo el año pagándolo y te querés matar. Estás pagando algo que ya no está mal. Pero eso pasa con un celular, cuando te compras un celular, pasa con todo. Sí, pero de última lo tenés al celular. Eso es lo que estás usando. La experiencia ya pasó, y vos decís, sigo pagando esto. Lo mejor podría ser pagarlo anticipado, que sería como ahorrar también, pero capaz que te ofrecen en un paquete, en un beneficio. O cancelarlo. Tal cual. O sea, hacer la seña en esas aplicaciones que hay, y después pagás el resto. Sí, lo ideal sería programarlo, digamos. O sea, antes, durante el año, así, bueno, ¿me quiero ir de vacaciones? Sí, no dos segundos antes del ser homenaje. Sí. Bueno, vos ya decís, me estoy por desmayar, me voy de vacaciones. Claro, porque las pagás el triple. Claro. Ese es el problema. Y después las estás pagando todo el año, cuando estás trabajando y estás pagando, y te querés matar, psicológicamente. Y además entras en un ciclo, porque seguramente al año siguiente. Al año siguiente vas a tener que... Terminaste de pagos anteriores, y vas a querer volver a irte de vacaciones, y otra vez. Es muy normal. Digamos, es un ciclo, digamos, es como que estás alquilando vacaciones. Tal cual. Y no te parece también, digo, digamos, dentro de pensar como, en lo que vos nos invitas a pensar, en analizar y ser consciente de qué tipo de viajes, qué tipo de cosas queremos hacer, y darnos un tiempo para pensarlo. Sí. Para pensarlo. Tal cual. Decir, bueno, no hay que ver, listo, no. A ver, primer vacación es tomarse una vacacioncita de tiempo para pensar dónde quiero y para qué. Claro, dónde estoy y qué quiero hacer el año siguiente. Falta Dani acá, pero cuando venga, pregúntenle. Porque mucha gente dice, me voy a vacaciones y me voy a destruir. A comer, a morir, a tomar, a morir. Claro, ¿para qué? Y endeudado, decimos, volvés con deuda, con sobrepeso. Sí, pero aparte vas a estar más cansado también. Volvés destruido. Con un pasivo gracioso. Estás vacaciones, las vacaciones. Con un pasivo gracioso. Bueno, y a ver, más allá del tema económico, me parece que hay mucho de, bueno, el bombardeo ese publicitario y el hecho de culturalmente todos nos tenemos que ir de vacaciones a un super destino. Eso también es medio cultural de matar todos los días a lo mejor que tenés de vacaciones para estar de viaje haciendo cosas continuamente. Y por ahí nos planteamos tanto que después un momento de descanso. Claro, sí. De reposo, de no viajar. O alguien invita a la casa. Por ejemplo, no sé, tenés dos semanas, una semana viajás, una semana estás en tu casa. Sí. Que por ahí no nos permitimos. Sí, estar con vos mismo, ¿no? Exactamente. Pensando. Y no sé, otro chico me dijo, un compañero de trabajo sacó un crédito a seis años para irse a Qatar. Entonces, es como, es muy fuerte, es muy fuerte, digamos, endeudarte tantos años para una experiencia que puede estar muy buena, todo estaría rebueno estar en Qatar, pero si no tenés la plata, digamos, es como, es muy fuerte lo que viene después, ¿no? Porque en este momento, ese chico está en Qatar, lo está pasando bien, pero después son seis añitos que va a estar pagando ese viaje. Hay un montón de tiempo, va a haber otro confiar. Hay en lo económico algo como decir, ah, pero yo cuando venga acá voy a decir que esto va a estar. Como en Qatar, el auto que tengas. Sí, 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 la sociedad, bueno, la selfie, ¿no? Claro. La selfie con el auto, con las vacaciones, y demás, sale cara, sale cara la selfie. Hacemos selfies. Hacemos selfies. Ramiro, bueno, opciones. Opciones que tenemos, bueno, ya, por ejemplo. Pagarlo en cuotas antes, como una chica que me puso también, yo lo fui pagando durante el año, ya lo tengo pagado, mi hijo solamente me queda la comida, entonces como si no ya está. Ah, pero previo, digamos. No, posteriori. No, la otra es ahorrar, sin pagar los viajes, te dan la plata ahorrada, lo ideal es ahorro para irte de vacaciones, comprar dólares, cosa que las vacaciones no te la quita nadie, el dólar se va a 500, se va a 10.000, vos te vas de vacaciones. Sí. Después, pagarlo en cuotas, a ver, si no tenés la plata, decís, bueno, me voy a plantear, bueno, fíjate cómo ese viaje sea el mínimo delirio posible, porque, no, porque lo pago en cuotas, me la delirio, porque esa también otra, como le dijeron a la chica esta, pagalo con la tarjeta y listo. Y eso hace como que no tenés la plata, lo pago en cuota y tal vez consumo más de que lo que hubiese consumido si yo hubiese ahorrado la plata, porque me costó ahorrarla, fue un sacrificio, entonces cuando voy de vacaciones como que me mido más. Pero como la plata no es tuya y pasás la tarjeta, tal vez terminás en gastos mucho mayores que si hubieses ahorrado el dinero. Claro. Y cuando vaya a financiar el viaje, bueno, fíjate si conseguís alguna promoción, cuotas sin interés o algo. ¿Otra opción no sería ir con la plata justa? Sería ideal, sería ideal. O sea, tener un presupuesto. Un presupuesto. Sería ideal. Te puede salir un poco el presupuesto, somos humanos, obviamente que no podemos salir el presupuesto, pero que no sea, me quiero gastar 200 mil pesos y me gasto un millón. O sea, tener un registro de lo que vos vas gastando. Sí. Es eso. Y más o menos decir, bueno, voy a gastar tanto por día en hospedaje, transporte, comida. Ese es el tema también del más o menos y también luchar con la libertad. De decir, me estuve controlando todo el año y quiero disfrutar. Porque si me quiero tomar una cerveza acá me la tomo, si quiero comprarme esto. Igual para mí me parece que eso es como un estilo de vida, el hecho de ir teniendo registro de los gastos que uno hace. Así es algo que me parece que es una visión puramente personal, pero si es algo que no venís haciendo durante tu vida y tu rutina y de repente lo que necesitas es en las vacaciones, está difícil. No va a pasar, no va a pasar. Más que es un contexto de vacaciones. Estás de vacaciones como que se relaja todo, ¿no? Claro. Y el gasto también se relaja y incurrís en... A veces se te va la mayoría de las cosas, no se te va tal vez en hospedaje y en transporte, se te va en todo lo otro. Claro. Entras en la playa y compraste esto, compraste esto y no estás sumando. Decís, pará, me gasté más en la playa que en el hospedaje del día. Claro, ahora también qué loco esto de lo que vos traes siempre, porque tiene que ver con la vida, porque vos vas generando una deuda también de disfrute durante todo el año. Dejá de disfrutar de tal cosa, dejá de disfrutar de tal otra. Sacrificio. Y entonces decís, bueno, en 15 días yo quiero disfrutar todo lo que no disfruto. En realidad el problema está en lo que no disfrutás durante todo el tiempo, ¿no? Ese pasivo también de alegría o de felicidad, también se da en creer ilusamente que vas a... A compensar todo el año con... Y sobre todo con sufrimiento, porque si me voy a endeudar, lo va a compensar con más sufrimiento. Tal cual. Bueno, lleva mensajes muchísimos. Yo quiero que la gente también nos cuente cómo financia sus vacaciones. Y para que tengamos también un pantallazo de nuestros oyentes. El 815 dice, me quiero ir a Perú a mitad de año que viene, dice, mi señora y yo. ¿Cuánto necesitaré? ¿Hospedaje tengo? Bueno, eso lo tiene que ver. Lo va a tener que chequear, sí. Pero es un buen momento para empezar a planificarlo, digamos. Antes, sin duda, decir, bueno, voy a estar más o menos en esto. ¿Cómo voy a hacer para conseguir esa plata? Y no estar ahí en el viaje, digamos, diciendo, me falta plata, saco en cuotas. Encima, obviamente que más ganás, más fácil es ahorrar o no, depende de cada persona. Pero hay una chica acá que me puso, soy contratada de la universidad, gano apenas 80 mil. Una hija de casi dos años. Uso la tarjeta para pagar solamente los servicios. Y de paso no tentarme en gastar en boludeces. Pongo esa plata en caución, como he explicado, hacer un fondo común de inversión hasta que vence la tarjeta. Es buena estrategia, me dice, en dos meses sumé casi 40 mil. O sea, está ahorrando 20 mil pesos por mes de los 80, o sea que ahorra un cuarto. Y gana 80 y tiene una hija. Entonces, se puede, se está re bien. Está espectacular. Está bárbaro. Está bueno, pero que cuente toda la historia. Bueno, me llegó ese mensaje, pero capaz. Claro, capaz que sí, vaya a saber. Bueno, alquiler no paga. Alquiler capaz que no paga, claramente. Pero bueno, porque otra persona me decía, no, pero yo ahorro 20 mil pesos por mes y son, no sé, 50 dólares. ¿Vale la pena ahorrar? Me decía, digo, lo que pasa es que si no lo ahorrás nunca, nunca va a pasar esos 20 mil. Siempre va a estar en cero. Claro. Pensalo como 240 mil es del año. No lo pienses como 20 mil por mes. Claro, eso está bueno. Como decir, bueno, lo pienso de otra manera. Así, ah, tengo 240, me voy de vacaciones. Claro. Me voy de vacaciones. Con lo que me alcance con 240 mil. Sí, sí, sí. Claro, está bueno eso, ¿eh? Siempre anualizar los costos o la inversión también lo pone, porque a veces uno dice, ah, por mil pesos esto o por, ah, pero sumálo, sumálo en el año. Lo que vos decías, los gastos chiquitos esa vez, del cigarrillo, de la cervecita o de... Sí, lo mismo cuando recortás esos gastos, por ejemplo. Claro. Lo que te ahorrás, digamos. ¿Estás anualizado? Pero pensarlo en una cuestión anual. Sí, o ayer estaba hablando con mi suegra que se le había cortado internet, estuvieron una semana para arreglárselo. Me dice, nosotros estamos pagando 12 mil pesos, me dice, con el pack de fudo, con esto. Y el otro, me dice, son casi 150 lucas en el año. Claro. Cuando lo dan, me dice, se me están yendo 150 lucas. Pero vos no le digas eso, porque si querés ir a ver fudo, ¿a dónde va a ir? No, suegra, está re bien ese gasto. Está bárbaro. Espectacular ese gasto. Central. Dice por acá el triple 5, por ejemplo, yo me fui del 1 al 8 a Buenos Aires y La Plata, anduve a full, no gasté en pavadas, jajá, y del 9 al 11 descansé en casita. Bueno, muchas nos cuentan más o menos cómo distribuyen sus vacaciones o los días que tengan, ¿no? Dice el 039, Ramiro, si tenés dólares ahorrados, ¿conviene gastarlos en unas vacas? Y si te querés ir de vacaciones, sí. Actualmente el tipo de cambio, si te vas afuera, estás dando lo mismo con tarjeta que si tenés los dólares. A ver, ¿cómo? Claro, porque ahora si gastás más de 300 dólares con la tarjeta, te cobran un impuesto más. Y te queda más o menos en 330 el tipo de cambio. Bien. Hace un par de semanas el dólar estaba a 290 y con tarjeta te salía 330. Entonces te convenía ir con los dólares y no ir con la tarjeta porque pagabas más caro. Ahora el dólar está a 330 y el dólar tarjeta también, entonces es prácticamente lo mismo. Es más seguro con la tarjeta aparte porque no tenés que andar con tanta plata dando vuelta. Claro. Pero siempre tenés en cuenta eso antes de irse de vacaciones, chequear cuánto está el dólar tarjeta y cuánto está el dólar, efectivamente. Para ver cuál conviene más. Claro, si te llevas dólares o si vas y lo tarjeteás todo. Y ahora que por ejemplo paré al exterior con el dólar papel, eso no le preguntamos a Agustín y los chicos, pero vas con el dólar papel. Hasta 10.000 dólares podés salir. Pero vos vas con el, aquí en el exterior cada vez menos, podés ir a un lugar y... Y terminás en una casa de cambio, tenés que tener cuidado porque me han contado también de muchas estafas y en Europa, por ejemplo, de gente que le han hecho un cambio súper bajo y como que, no, no lo quiero, pero ya me lo diste y como todo muy turbio. Tener cuidado donde uno va a cambiar la plata, pero terminás en una casa de cambio informal, digamos. Cambiando los dólares por reales o pesos chilenos o, no sé, euros o donde estés. Llega un montón de mensajes, Ramiro. El 634 dice, para la clase media-baja, si no lo haces financiado no te vas de vacaciones, dice. Bueno, a ver, pero mencionaba recién a esta chica. Claro. Con 80 lucas no es nada. Claro, o el otro día subo un posteo de una chica que me dice, soy empleada de comercio y ahorro, bueno. Sí. Y esa chica que se llama Nati, y alguien me pone abajo, no, imposible hacerlo en la Argentina, pero si te estoy mostrando que la chica lo hizo. Y abajo me pone imposible. Entonces uno a veces está negado, es decir, no, imposible. El tema capaz de esa persona que vos recién leíste, tal vez viene acumulando deudas, entonces no tiene capacidad de ahorro. Entonces cuando llega a fin de año, la única manera de irse de viaje es también con un préstamo. O sea, es un círculo vicioso que... O sea, para ahorrar primero, liberarse de deuda. Sin dudas, sin dudas. Y para vacaciones lo mejor es eso también, que sean vacaciones de todo tipo, no una preocupación. Una preocupación más, si no para el año siguiente. O también, perdón, pero alguien me decía, saco un préstamo e invierto. Es muy común, me lo dicen todo el tiempo. Y por lo que dan la tasa del préstamo es altísima. Nunca le vas a ganar con la inversión al préstamo. Entonces, primero pagar la deuda. Claro, por algo te la prestan, digo. Si no, la invertirían. Claro. La inversión sos vos. Dicen 822. Ramiro, el plazo fijo a 30 días con renovación autocrítica. ¿Está bien en pesos? Automática. Automática, ahora que digo. Automática, sí. 822. Siempre y cuando el dólar no suba, la tasa del plazo fijo es altísima. Tiene un 75 anual y te da mucho rendimiento. El tema es que el dólar sube, por ejemplo, pasó de 2.90, 3.30, subió más del 10% y es capaz que dos meses de interés. O sea, perdiste dos meses de interés en esa suba. Entonces, estás jugando mucho con una variable que vos no podés controlar, que es el tipo de cambio, ¿no? Que el dólar suba y vos tengas menos dólares que al principio. Y más que, bueno, se viene el verano, se vienen momentos, digamos, tensos para las finanzas del país. Y venimos con el dólar que está atado con el hambre, literalmente. Atado con el hambre. Y aparte con todas las variables de esta, el dólar este, el dólar otro. O sea, es que uno no sabe a cuánto está el dólar. Sí. ¿Vos qué referencia tomarías? Y yo siempre tomo el dólar bolsa, que está muy parecido al blue. Siempre tomo el dólar MEP, que está 3.30 más o menos. Esa es la variable. Está 3.30 el dólar tarjeta también. Pero digo, referencia para vos. Sí, para mí. Sí, sí, sí. Para tu economía. Sí, sí, tal cual. Lo mido todo eso. Me tengo que ir a vacaciones, me tengo que hacer un gasto y 3.30. Bien. Dice el 555 por acá. Muchos nos cuentan sus experiencias. Dice, yo en mi semana de viaje a Buenos Aires y La Plata, es esta chica que nos contaba, conté con un presupuesto de 38.000 pesos. Los porcentajes en días, los dividí, claro, en días tranquis y fuertes, dice por acá. Bueno, eso tiene que ver con su situación en particular, ¿no? Sí. Nada de crédito. Bueno, no pagamos esta día justo, así que una bomba, dice el 555, pero bueno, nos cuentan más o menos cómo se fue organizando con eso. Más mensajes. El 997 dice, gracias Ramiro, no voy a ningún lado. Me estaba por ir a todo ese viejo. Ahora con lo que dice Ramiro, me quedo en casa. Y también hay momentos, porque por ejemplo yo, personalmente, tomé una determinación que es, no te lo contaba, viajar en colectivo. Porque, a ver, no es que saque cuenta. O sea, todo lo que le tenía que hacer a un auto, y yo no voy a dejar en colectivo, que aparte de paso, me manejo con mi propio cuerpito. Y por ahí es también, es un momento en donde vos también tenés que ver que está el seguro, que están las cubiertas, que están en un precio exorbitante. O que el riesgo de que te pasa algo con el auto también. Claro, claro. O sea, tenés que llevar plata por si te pasa algo. Claro, que aparte, cuando ahora vos decís, no pasa nada. Contra, digamos. Claro, y vos decís, bueno, esto es seguro. Por lo menos voy tranquilo, porque estás por ahí muy al margen, con los gastos, y vos decís, cualquier cosita, una tuerca, hoy es un mineral. O sea, una rayadura, digamos, es muy difícil. Pero ahí también tiene que ver con los tiempos. Y bueno, tranquilo. Bien, entonces para síntesis. Escuchen bien, ¿eh? Para desmanalizar. Lo ideal. Si no tenés el ideal, vacaciones. Proyectarlo antes, y tener ahorros, o pagar el viaje antes, o pagar una parte antes, y no llegar ahí, y decir, ah, vámonos mañana de vacaciones, y no tenés absolutamente nada. Y después presupuestar esas vacaciones, cuánto más o menos pueden salir. O sea, te puede salir el presupuesto, sí, pero nunca puede ser el triple. Claro. Si vos ya lo presupuestaste, sabés el alquiler, sabés el transporte, sabés más o menos el comida. Tú no te da referencia ese día. Sí, sí. Más o menos tener un esquema armado de los días que vas a ir, cuánto estimativamente vas a gastar cada día. Sí, tener un esqueleto, digamos. Un bosquejo. Y si te vas con deudas, es lo peor por todo lo que venimos hablando, por interés todo, y también porque no tenés ese control. Como la plata no la ahorraste, todavía no la pagaste, es más fácil gastar plata que no es tuya. Es mucho más fácil. Inconscientemente uno no se da cuenta. Sí, sí. Claro, no es tuya. Porque la debés, la tenés que devolver. Entonces vos la gastás, la gastás, la gastás, y después llega la tarjeta. Hay un meme que decía, gastando con la tarjeta como si me depositan el sueldo de Cristiano Ronaldo. Sí, oí. Algo así, ¿no? Te vas de vacaciones como si fuera Messi y después. Claro. Hay visa. Claro, no es así. Bueno, ¿viste se va a llevar a la tarjeta? Sí, vamos a ver si vamos. Sí, sí, pero le ves el aguanta acá, porque como... Ah, sí. Bueno, ya veremos entonces. Gracias, Ramiro. Ramiro, ¿dónde te encontramos? rginversiones.com, nuestro sitio web, y en Instagram, rginversiones, el jueves a las 8 de la noche voy a hacer una clase en vivo en Instagram, si el que se quiera sumar. Me sigue por Instagram, ramirogoncalvesok, y voy a hablar de múltiples fuentes de ingresos. Genial. Un amigo... Y hay un curso también. Hay un curso en la página, en la página lo pueden ver. Un amigo mío que le recomendé hizo el curso, está contento, de verdad. Qué bueno. Tenía que preguntarme una cosa que yo, pero eso es para el psicólogo, no para Ramiro. No. De verdad, de verdad. Pero es que está relacionado. ¿Y cómo hago contar? Todo tiene que ver con todo. Nos estamos medio saliendo con la cuestión cultural, con la cuestión de querer aparentar, con eso de las redes sociales. Todo tiene que ver con todo. Tal cual. Bueno, ahí está. la conclusión del día. Gracias, Ramiro. Bueno, chicos, un placer, como siempre. Gracias.